Es tan apasionada de las Baleares que a esta mallorquina la encontramos en Formentera. Y sin salir de Curaçao. Bienvenidos a Formentera. Hola. ¡Hola, Betona! Yo soy traductora, escritora, correctora y también profe en un colegio internacional. Venga, ratas. Muy blanca tu casa, ¿eh? Sí, es como... Esto es Ibiza-Formentera. Aquí vivía la abuela de Jean Carlos. ¿Quién es? Jean Carlos es mi novio. Nos gustan tanto las Baleares que nuestra casa, por eso se llama Formentera. ¿Tú cuando viniste aquí tenías 20 años? Sí. Al principio no me gustaba mucho, pero luego, al poco tiempo, me enamoré de la isla. Mi madre es holandesa. Ella vivió aquí de pequeñita. Se mudó a España con 18 años. Se siente más española que cualquier cosa. Y vinieron aquí vacaciones, les gustó muchísimo y se vinieron para acá. Regresaron hace dos años. Esta es la camita de Doña Perla. Y estos dos duermen aquí, con nosotros. Jean Carlos me dice que ellos estaban ahí antes que yo y la que vino última es la primera que se va. A ver, Perli. Sit. Perli. Oh, muy bien. Dejamos Formentera y nos vamos a Curacao. El padre de Jean Carlos dice que soy una machorra conduciendo una camioneta. Y Curacao es una isla como de grandes. Sé que es exactamente 10 veces más pequeña que Mallorca. Creo que unos 140.000 habitantes y hay más curaxaleños viviendo en Holanda que aquí. ¿Dónde nos has traído, Miriam? Esto es una galería de arte que se llama Blumhof. Esto antes era una casa colonial. Los dueños eran holandeses y tenían esclavos. ¿Qué bien es esta señora de tu papá? Ella es Nicole Enrique. Ella es la dueña de L'Homme de Blumhof. ¿Qué arte hay en Curacao? Es más bien arte moderno. Hay artistas que vinieron de Francia, de Holanda, muchos, muchos. Pero también gente de aquí. Como una coctelera donde se meten todas las... Sí, Curacao es una coctelera total. Así que, mojitos. Desde el 1735 es el primer acta de compra y venta que tenemos. En las actas de compra y venta había tantos esclavos, pero también tantos caballos. ¿Se vendían con la casa? Se vendía con la casa. Muy impresionante cuando lo vi. Voy a presentar al gran Norman Morón. Norman Moró. Voy a tocar la composición que más le gusta a su mamá. ¿Dónde nos has traído? Esto se llama Reeford, esto era un fuerte antiguo. Esta es la puerta del Sol de Curacao. Yo creo que el puente que se ve allí al final, eso es el... El kilómetro cero. El kilómetro cero, sí, sí, sí. Este puente está hecho con barquitos. Y se abre y se cierra para dejar entrar los barcos más grandes. Ahora el puente se está cerrando y podemos cruzar a Punda. Curacao, desde el año 2010, desde el 10-10-10, tiene un estado aparte dentro del reino holandés. O sea, que aquí la gente tiene el pasaporte holandés, la ley es holandesa. ¿Y qué estudiaste tú? Yo estudié comunicación en Inglaterra. ¿Te atreves a tirar unos planitos del puente? A ver qué tal. ¿Gaby, estás seguro? Yo encantado. De soltarla. Os voy a enseñar el Fort Amsterdam. Ahí es donde trabaja el primer ministro. Detrás del último edificio está el mercado flotante. Gaby, Gaby, toma, rescátame. El puente se está abriendo y nos tenemos que ir pitando, vamos. En serio, ¿eh? Que se va a abrir. En serio. Te quedas ahí y te quedas, ¿eh? No te esperas, no te esperas. Muy moderno. ¿Por qué tanto colorido aquí? Bueno, hay dos teorías y una de ellas es que había un gobernador que le molestaba mucho al blanco porque tenía problemas de vista y mandó a pintar todo de colores. Y la otra teoría es que tenía una fábrica de pintura y quería hacer un negocio y mandó a toda la ciudad pintarla de colores. Y eso es como Holanda, caribeño, tropical, una explosión de colores. Esto es el Rifford y estamos yendo para conocer a Wicca. Es una de las cantantes del Festival de Jazz que se organiza en Curacao. Momento fan y orgullo mallorquín. Bueno, orgullo español. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué te parece Curacao? Fantástico. ¿Sí? Fantástico. No te propusas qué hace una mallorquina aquí. Pues, ¿qué va a hacer una mallorquina fuera de Mallorca? Pues, por amor, tiene que ser. No queda otra. En Mallorca es muy difícil salir. Nosotros somos de una tierra mágica. Por eso somos tan espectaculares. Gracias. ¡Gracias!